Avanzamos, ahora analizamos el tema de la propagación de la COVID-19 y sus efectos en el mundo. Para eso contamos con Danny Shaw, él es profesor de estudios internacionales. Bienvenido, Danny. Gracias. Como ya Jorge Estoso, nuestro corresponsal en Washington, nos adelantaba la situación un poco de Estados Unidos y también se refería a las informaciones que teníamos de las referencias sobre Antonio Guterres, las declaraciones que daba hoy, que no es una crisis económica la que está presentando la COVID-19, sino una crisis humanitaria. En ese sentido, ¿cómo ambos temas realmente han hecho que sea mayor esta crisis que estamos viendo? Sí, aquí en Nueva York, desde el epicentro de la epidemia, nunca hemos vivido algo así. Tanto caos, tantos familiares que tienen que ir al hospital, pero con miedo de ir al hospital, porque se notan enfermos gravemente, se pueden enfermar más, contagiarse más. Unas colas fuera de los hospitales que nunca hemos visto. Los médicos y los enfermeros no han descansado ya casi por una semana. Una gran falta de abastecimientos en los hospitales, como los tapabocas y guantes. Y en el llamado país más rico del mundo, ¿cómo puede ser que ahora no hay suficientes hospitales? Nosotros vimos la semana pasada por encima de tres millones de trabajadores tratar de colectar desempleo, pero eso va a tardar varias semanas y el llamado cheque de estímulos también. Entonces, estamos viviendo un gran caos, una gran desesperanza y pues hay mucho miedo en estos momentos. Preguntarte, porque específicamente uno de los grandes temas que hemos visto en los últimos días es el tema de la cobertura de salud para las personas de escasos recursos. Hemos visto también en el mismo Estados Unidos el caso que se ha hecho público de una persona que luego de tener su tratamiento para recuperarse de la COVID-19 le cobraban 35 mil dólares ese tratamiento. Y vemos, sin embargo, países sometidos a fuertes bloqueos económicos, comerciales y financieros, como son los casos de Cuba y Venezuela, que se ocupan de atender a su país, a sus nacionales, pero además ofrecen su ayuda al mundo entero. Correcto. Es una gran contradicción. Hasta yo tengo familiares que fueron a la sala de emergencia y le quieren cobrar después 30 mil dólares y ningún trabajador tiene eso. Estamos viviendo ahora mismo una paradoja porque muchos de nosotros no queremos trabajar porque vamos a tomar el riesgo y podemos contagiar y enfermar a nuestros ancianos, a nuestros seres queridos. Pero si no trabajamos, no comemos. Entonces estamos viviendo esa gran contradicción social y podemos ver plenamente la llamada prioridad, entre comillas, del Donald Trump y del gobierno porque siguen atacando a Venezuela, siguen atacando a Irán. Tienen un nuevo plan ahora de algún consejo a nivel de Venezuela. Venezuela, ellos siguen creyendo que pueden imponer y recolonizar a países soberanos por todo el mundo, mientras que nosotros aquí vivimos esa gran pandemia sin presidentes. Y ahí entonces vemos esa gran contradicción. Dani, otro de los temas también que hemos visto en medio de esta crisis mundial, que se ha visto también multiplicado por la pandemia de la COVID-19, ha sido esa contradicción entre ricos y pobres. Vemos los gobiernos llamando a que las personas se mantengan en su casa, que cumplen con una cuarentena, pero también vemos personas sin casa en las calles que no pueden cumplir con esta cuarentena. Y es parte del contraste mismo al que se refería. ¿Qué ha puesto en evidencia esta pandemia mundial? ¿Qué alertas nos hace? Sí, sí, muy cierto. El distanciamiento social es una realidad en los vecindarios ricos, pero aquí en el Bronx y en las comunidades marginadas es muy diferente, porque primeramente para llegar al trabajo hay que tomar el agua, el transporte público, y todavía el metro está lleno de esos trabajadores. Mientras que los jefes, los ricos, se pueden quedar muy seguros en sus casas, atrás de sus pantallas, despidiendo trabajadores, colectando sus millones, mientras que los mismos trabajadores están arriesgando su pellejo en sus trabajos. Otra gran contradicción que estamos viviendo, cada rato sale algún famoso, algún rico que está positivo. Lo que pasa es que el rico tiene su médico privado que lo puede pagar, mientras que nosotros los pobres ni sabemos si estamos contagiados o no. Entonces vivimos con ese miedo, haciendo lo mejor que se puede con el distanciamiento social, pero teniendo que ir a supermercados que están súper llenos, entonces seguimos tomando riesgos y no hay forma de prevenir eso. Muchísimas gracias, Dani, por acompañarnos aquí en Tele Sur para comprender un poco mejor de estas contradicciones que nos ha puesto en evidencia la pandemia de la COVID-19. Gracias a ustedes. Muchísimas gracias.